un par de minutos para explicarnos las razones por las cuales abandona el partido de Santiago Pascal. Don Ricardo Morado, muy buenas noches. Muy buenas tardes, noches, don Eurico. Muchas gracias por sus palabras. Antes de nada, aclarar una cuestión que he tenido que aclarar ya en varias ocasiones a lo largo del día de hoy. Yo no he sido ni soy el responsable de Vox en Galicia. Pero usted fue el número uno. No me he expresado yo bien. Ya he visto que estaba incorrectamente citado en algunos medios digitales. Sí, sí. Yo fui el número uno por la lista de La Coruña a las elecciones en Galicia en el año 2020. Ese es todo mi rol en el partido. Yo no he desempeñado ningún cargo posteriormente a esa designación y a concurrir a esas elecciones. Y como afiliado de base he continuado y como afiliado de base hoy he cursado mi baja. Oye, Ricardo, ¿te has sentido? Bueno, yo lo sé porque nos conocemos, pero ¿te has sentido, vamos a ser suaves, maltratado? A ver, me he sentido solo. Me he sentido abandonado. Me he sentido por momentos incluso despreciado por algunas personas. Pero bueno, al final, como decía hoy por la tarde algún amigo, mi corazón sigue siendo verde y lo que me ha pasado a mí y lo que he hecho yo hoy, a mí me gustaría que sirviera para que no vuelva a suceder. De todos los mensajes de ira y de odio que he recibido a través de las redes sociales... Eso es tremendo y si no lo digo reviento. Es decir, no es que tenga nada contra Vox, de verdad, ni como puedo tener mucho más a favor, infinitamente más cuestiones a favor con Vox que con Podemos, porque nunca jamás he sido socialista ni comunista ni convertiré en semejante cosa. Pero ese tipo de reacciones que hoy las está sufriendo Ricardo Morado y algunos periodistas, cuando nos hemos permitido el hacer una crítica educada o argumentada a cualquier cuestión del partido político Vox, de repente surgen 500 mensajes, 5.000 mensajes, unos de Vox, otros de personas físicas, es tremendo. Y yo no quiero emplear las palabras que empleaba el otro día en la sexta, pero el comportamiento no es de un partido político, es de otra cosa. Perdona, Ricardo, tenía que decirlo. No, pero yo estoy seguro que el partido no es quien ampara ese tipo de comportamientos, sino que son personas que no entienden, que no me conocen, hablo de mi caso, que ni me conocen, ni saben los motivos por los que lo he hecho porque ni siquiera se habrán leído el comunicado, ni les importa porque no ven más allá de sus propias narices. Entonces, pero bueno, sin darle trascendencia a eso, me quedo con los mensajes de apoyo y a lo que iba. Con el mensaje más importante con el que me quedo es, y espero que no se enfade por mencionarlo, con el mensaje que me ha enviado el nuevo secretario general del partido Ignacio Garriga esta mañana, del cual no me vas a permitir que no desvele su contenido, pero que ha sido un mensaje muy cariñoso y que redunda en esa amistad que yo me precio de tener con él y que estoy seguro de que con su trabajo y con su esfuerzo el proyecto saldrá adelante. Yo, como bien sabes, Obrico, me quedaré en mi trinchera de Decisión Radio a hacer mis programas y a colaborar todo lo que pueda, porque además me gusta mucho lo que hacemos en Decisión Radio y seguiré defendiendo aquello en lo que creo, que es lo más importante. Como decía en el comunicado, ni mis valores ni mis ideales han cambiado ni se han movido un ápice de los que eran ayer por la noche. Sigo siendo exactamente el mismo. Entonces, a esos odiadores que hasta ayer mostraban su apoyo por el trabajo que yo hacía, a mí me gustaría que supieran que voy a seguir haciendo exactamente el mismo trabajo y voy a seguir apoyando exactamente las mismas ideas. Es que es un comportamiento completamente irracional, porque Macarena Olona, que es la campeona de sufrir lo que tú has sufrido hoy, yo no, en fin, y algunos otros periodistas no nos podemos incluir, pues somos periodistas, no somos políticos, tú has militado y has ido en una lista, pues claro, resulta que en horas 24 pasas de ser adorado, de ser el mejor o de ser la mejor, y además sé de lo que hablo, porque me lo ha expresado personalmente, hasta el punto de llegar a tener, voy a ser suave, una cierta preocupación, es decir, no puedes pasar en horas 24 a ser el mayor traidor y el mayor miserable del universo, hombre, vamos a ver, que no estamos en la edad media y que la gente es libre y tiene derecho, pues en fin, dentro de un orden y respetando los procedimientos, hacer lo que creo por tu inconveniente. Ya está bien, hombre, Ricardo. Yo, de hecho, me anticipaba en el comunicado, trataba de anticiparme a eso de lo del traidor, porque yo ya sabía lo que iba a pasar, yo tenía claro lo que iba a pasar, porque la discrepancia o la crítica constructiva, porque, Eurico, hay una parte de todo esto, muy grande, en la que yo tomo esta decisión pensando que le estoy haciendo un favor al proyecto, que yéndome, marchándome y dando mis motivos, espero y deseo que el proyecto mejore, que las maneras mejoren y que a nadie más le pase lo que me ha pasado a mí. Yo ya estoy fuera, yo no voy a molestar más. Es decir, aquí se acaba la historia y yo, a partir de mañana, me dedico a Decisión Radio y a hacer mis programas. Y yo no voy a mencionar más este asunto. Pero lo que sí es cierto es que la discrepancia es necesaria. Yo hablaba de lealtad y de sumisión en el comunicado. La lealtad es poder decirle a tu jefe lo que crees que está haciendo mal para que todo mejore. Y la sumisión es quedarse callado y esperar. Y eso no va conmigo. Yo no soy una persona sumisa, soy una persona leal y creo que he sido leal con el partido al marcharme. Y creo que he hecho, he tomado la mejor decisión y he sido honrado conmigo mismo. Ni estaba buscando un puesto, porque nunca lo he tenido, ni estaba buscando más dinero, que eso también me lo han dicho, cuando no he cobrado jamás ni un solo euro en este partido. Más bien, todo lo contrario. Al igual que miles y miles de voluntarios que hacen un trabajo maravilloso en este partido a lo largo y ancho de España, la gente no tiene ni puñetera idea de cómo funciona el partido, ni de cómo funcionamos los que trabajamos por ideales. Algunos de los que dicen eso, Ricardo, deberían taparse un poco. Y lo que está... En fin, yo no debo hablar desde esta mesa. Deberían taparse un poco, precisamente por decirlo a algunos de los que lo dicen. Probablemente sí, probablemente sí. Pero bueno, yo tampoco pensaba que esto fuera a tener semejante trascendencia, porque al final yo no soy nadie. Es decir, yo soy una filia de base más, que en un momento determinado me presenté a unas elecciones porque el partido sí me lo pidió, hice el mejor papel posible con los medios de los que se disponía en aquel momento y después de aquello me dediqué a trabajar por y para el proyecto. Ahora ha llegado un momento en el que yo he visto que aquí la cosa en Galicia no avanza y que no se le da la suficiente trascendencia porque no hay interés y yo decido marcharme porque me he encontrado solo. Afronté el reto de decisión radio única y exclusivamente para darle voz al proyecto, me metí en esto, para darle voz al partido y no he tenido ningún apoyo por parte del partido. Y apoyo no es, repito, ni un cargo, ni dinero, ni todas esas monsergas y esas estupideces que he tenido que leer a lo largo del día de hoy. Apoyo es simplemente estar a lo que se tiene que estar y darle un apoyo a una persona que está intentando darle voz a un proyecto que difícilmente puede tenerlo en medios de comunicación y que conste que yo, Ricardo Morado, va a seguir haciendo exactamente lo mismo que hacía hasta hoy. Exactamente lo mismo, pero desde fuera, ya no desde el partido. Está claro. Ricardo, que mucha suerte. Te envío un abrazo y cuídate. Muchas gracias. Un abrazo.